hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal en esta ocasión les voy a enseñar a utilizar esta aplicación o más bien les voy a enseñar cómo se utiliza esta aplicación autofoto cámara trasera es una aplicación para que personas con discapacidad visual ciegos o débiles visuales inclusive podamos tomarnos fotos sin necesidad de alguna orientación ya digamos de alguna persona la aplicación que te va indicando te va hablando te va diciendo hacia dónde vas a apuntar la cámara depende como se la tome si con la cámara frontal o con la cámara trasera es muy interesante de verdad vamos a ver aquí está vamos a entrar realmente pesa poco vamos a ir a la aplicación ok ahorita yo la tengo de la frente así que vamos a tomar una foto con la cámara frontal vamos a empezar a apuntar izquierda parar sonrisa ok como vieron demasiado fácil se tomó la foto simplemente ok vamos a hacer lo siguiente ok tiene un poco de anuncios foto1.jpg barra baja 28 gráfico foto2.lk2.cabeza.png barra baja btn.covi3.logo.png barra hay una versión de pagando la descargado de verdad así que vamos a darle en este botón sale que es para compartir por ejemplo la podemos compartir ok whatsapp vamos a ver si abre whatsapp está abriendo whatsapp ok vamos a seleccionar mi estado buscar no está en la lista mi estado enviar a mis contactos ajustes botón toca dos veces para activar ok mi estado enviar a mis contactos buscar no está en la lista mi estado enviar a mis contactos ajustes botón por alguna razón no quiere recuente ajustes botón mi estado enviar a mis contactos mi estado enviar a mis contactos buscar no está en la lista mi estado enviar a mis ok por algun motivo no quiere enviar al stand caramba mi estado enviar a mis El problema simple que tengo con el teléfono. Está demasiado lento, mejor vamos a salirnos y vamos a buscar a ver si la podemos compartir con nosotros. Lo que no me gusta es que los dispositivos se mueven muy lentos, quizás porque estamos grabando. Vamos a tocar en un momento. Vamos a tocar en un momento. ¡Gracias! . . . Ok, va a salir nuestra foto, va a salir, vamos a salir de la aplicación y vamos a volver a salir de la aplicación. Ok, vamos a salir, vamos a volver a salir de la aplicación. Ok, vamos a ir a la aplicación. Ok, vamos a ir a la aplicación. Vamos a ir a la aplicación. Izquierda, 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 Parar, Izquierda, Parar, Izquierda, Parar, Don Reza. Ok, ahí está. Vamos a ver si en esta ocasión funciona. Ok, lo que quiero que vean es que la puedo compartir. Después de la CEP si no la quieren compartir que es aceptar y simplemente se va a guardar en su galería. Vamos a compartir aquí una historia de Facebook para irnos ya más rápido y más pronto y ya no sea tan largo este video. Ok, esperemos que caben. Este es el problema que a veces trae el programa tal vato y como está haciendo varias funciones al mismo tiempo real alentiza los dispositivos. Y simplemente se va a subir. Facebook. Cámara frontal no detectado. Ok. Ok. Ahí ya la cámara ya cambió de posición. Arriba. Ok, simplemente vamos a salirnos. Ya nuestra foto está guardada. Ok. Ok, ya escuchamos ahí la campanita que ni siquiera se compartió. Ok, amigos. Pues sin más que agregar. Esto es todo. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Y... Adiós y los invito a suscribirse. Hasta luego.